Oye, nos vamos directamente a Estados Unidos y vamos a encontrarnos con un tipo que tiene 30 años. Él se llama Brian Shaw, que es el hombre más fuerte del mundo. ¿Saben cuánto levantó? ¿Cómo está el paro? No 10 kilos de pan. Levantó 486 kilos. ¡Media tonelada casi! Exactamente. ¡Pero weón! Viren, por favor. ¡Pesa mucho a un mormen! Esto le va a provocar, porque mire, usted se preguntará, ¿lo logrará o no logrará? Pero bueno, imposible. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo logró o no? ¡No! ¿Lo logra? ¡No! Yo también creo que lo logra. Este concurso World Strong Men, el hombre más fuerte del mundo. Exactamente, gusano. ¡Merioso! Pero mire, por favor, lo que le pasa en la cara. Neumáticos, compadre, hace óptimo prime, no menos. Es verdad. 486 kilos al pate. Y aquí viene. ¡Ay, no! Es mucho. ¡Imprime la fuerza! 500 kilos. ¿Cuánto era medio qué? Media tonelada. Media tonelada. ¡Vamos, gordito! A ver, a ver, a ver. ¡Come on! Hola, ¿cómo es posible? ¡Go ahead! ¡Oh, sí! ¿Qué le levantó? La presión que está haciendo internamente dentro de su cuerpo. Claro, claro. Mire lo que le pasa en la cara. Esa es la presión que pasó en su cuerpo. ¡Ay, se revienta! Se revienta. Oye, los vasos, la plaqueo. ¿Cuánto levantó? ¿Media tonelada? ¿Cuánto la presión? 486 kilos. Oye, perdón, pero no es que buena y impactante. Es impactante. Medio tonelada. O sea, se puede hacer caca en ese momento. Vamos a verlo de nuevo, por favor, mire. ¿Por qué? ¿Se puede morir por las 70 puertas? ¿Por qué se puede morir? Lógico. Además, te puedes ganar una hernia automáticamente. Porque en tu columna la presión que están haciendo las hernias con la separación de los discos es terrible. ¿Pero cuándo hay el premio? No, pero el premio. ¿Aquí hay mucho dinero, un juego o algo? Neumáticos por todo un año. No, mentira. Hay un billete más o menos, Maca, sí. Algo que va a lo más allá de la plata. Tiene que ver con, ay, soy el hombre más poderoso del mundo. Lógico, pero eso no ha asociado a plata, po. Es verdad. Esa cosa no lo haría. La presión la cargó. No, y además que tampoco puede mantener esto durante mucho tiempo. Tiene que lograrlo, llegar a cierta altura, porque no lo iba a levantar hasta arriba, pasarlo sobre su cabeza. Pero la cantidad de tiempo, perdón, Javier, que tiene que sostenerlo, tiene que ser hasta cierto punto, porque si no después puede venir un reventón mayor a él. Pero si lo venga, porque se lo reveta la vena dentro de la nariz. ¿Ese chico se murió? Me vi la nariz y la boca. No, Javier, Javier. Me vi la nariz. Me vi la boca, bro. Ahí está la cantidad de tiempo. Y se tiene impunción al público. Es que cocina más grande. El hombre más fuerte del mundo. ¿Me gustó? Me la cagó. Oye, le voy a proponer algo. A ver. El máximo que traigo. Hagamos una cosa bien hecha. ¡Está caliente! ¡De la mecha! Así como este hombre es el más fuerte del mundo, este es el haz del volante. El haz. Pero lo vamos a ver en una prueba, a mucha velocidad, y se comienza un derrape. ¿Ustedes creen que el más bacán de los bacanes al momento de manejar puede controlar el auto? Sí. Miren lo que pasa a continuación. El hecho del más bacán de los bacanes. Esto ocurre en Sacramento, California. ¡Ay! ¡Ay! Ya, pero eso abre apósito, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos, que lo hiciera! ¡Controla el Mazda Miata! ¡Me gustó, tenía ese auto! ¡Me gustó, tenía ese mismo! ¡No le puedo creer! Sí, manda bien unos descapotales al pato. ¡Sí, nunca más!